Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y a nombre de todo el equipo de Panduit les damos la bienvenida a nuestro miércoles de soluciones. Gracias por unirse a esta presentación en línea que se transmite para toda Latinoamérica y celebrar con nosotros nuestro 30 aniversario. El día de hoy tenemos el tema IT-IoT, conectando su empresa a un mundo de posibilidades. Para dar este tema nos acompaña Alfredo Martínez Marín. Él es Channel Account Manager, responsable del área de infraestructura industrial. Es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana como ingeniero en electrónica y computación y cuenta con diversos estudios especializados en desarrollo de software y administración de redes Ethernet. Actualmente se desempeña como consultor enfocado en la conectividad total de la empresa, orientado a las áreas operativas y de tecnologías de información. En la forma correcta de implementar una infraestructura de comunicaciones que proporcione flexibilidad, escalabilidad, facilidad de administración y seguridad como requisitos necesarios para la implementación de proyectos que propicien la transformación digital de la empresa. Alfredo cuenta con una experiencia de casi 20 años en el área de control y automatización desarrollándose en diferentes funciones, tales como ingeniero de aplicaciones, gerente de cuentas estratégicas, gerente de producto y recientemente como consultor de redes industriales y de seguridad donde desarrolló proyectos de conectividad convergentes para el sector automotriz de pulpa y papel, farmacéutico, alimentos y bebidas. Para evitar la introducción de ruido a esta conferencia, se silenciaron todos los micrófonos, pero por favor si les surge alguna duda, alguna pregunta, no olviden que del lado derecho de su pantalla encontrará un chat donde nos pueden escribir todos sus comentarios y al final les daremos lectura a los mismos. Pues muchas gracias y Alfredo adelante con esta presentación. Muchas gracias Heidi y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por el tiempo y la oportunidad que se dan para estar actualizándose en este tema de lo que es la conectividad y cuáles son los beneficios que acarrea para la parte de la industria y de las empresas. Bueno, en todo este trayecto que mencionaba Heidi y la experiencia que he tenido en desarrollar en la parte de automatización y control, me he dado cuenta de lo fundamental que es la comunicación entre los sistemas operativos, los sistemas de control, la parte de información y hoy más que nunca las empresas están enfrentando retos muy interesantes para poder transformarse, verdad, en empresas donde tengan mayor fortaleza, mayor rentabilidad, mayor capacidad y flexibilidad ante los cambios continuos en el mercado. La forma en que estas empresas están yendo hacia ese camino es a través de conectar todos sus dispositivos, conectar todas sus áreas, no solamente en la parte del piso de planta de manufactura, sino conectar todos estos sistemas hacia lo que es la red administrativa de la empresa. Con esto estamos hablando de que las empresas en un corto tiempo, con esta capacidad de aprovechar la tecnología digital, vamos a encontrar empresas que van a generar mayores ganancias, van a tener mayor calidad en sus productos, encontrarse con una eficiencia operacional alta, ahorrar en costos de operación, van a tener rapidez de acceso al mercado y finalmente convertirse en una empresa con mayor fortaleza y rentabilidad en sus mercados. Esto no es posible si no tenemos un enfoque específico a lo que tenemos que hacer hoy en día en planta para conectar a todos esos dispositivos que ya tenemos en la planta operando, pero también nuevos dispositivos con nuevas capacidades de información. El punto aquí es aprovechar esa información para poder tomar decisiones rápidamente en tiempo real y hacer que la empresa pueda trabajar de una forma mucho más rápida, más ágil operativamente. Por ello es que Panduit, siendo una empresa que tiene mucho tiempo en el mercado dedicándose a la parte de la conectividad de todos los dispositivos y conectar a la empresa, tiene un enfoque particular en lo que es la conectividad del piso de planta. Y de ahí el tema de esta presentación que es precisamente la parte de conectar a todos los activos de la planta hacia lo que es la red administrativa. Y hoy en día estamos viendo que las redes industriales pues de entrada ya tienen tiempo en el mercado porque pues al final empezaron a trabajar para poder comunicar información de los dispositivos periféricos como sensores, variedades de velocidad, arrancadores suaves, etcétera, hacia lo que es el controlador o el PLC que se le conoce comúnmente. Entonces esta conectividad ya se estaba llevando, que se ha estado llevando a cabo desde hace tiempo con redes de propósito específico, redes con protocolos específicos. Hoy en día Ethernet como una red de gran capacidad, de mayor rapidez, pues ha empezado a penetrar en estas áreas donde las redes de control convencionales empiezan a ser desplazadas y poco a poco reemplazadas por la tecnología Ethernet. De ahí que el objetivo de meter una sola red Ethernet en el piso de planta y en la parte administrativa pues nos va a llevar a grandes resultados y el objetivo es controlar y tratar de comunicar el estatus de aquellos activos en planta que traen las mayores ganancias a la empresa. De una u otra forma impactan de manera significativa en la productividad de la fuerza laboral. Esto es que los equipos operativos en el piso de planta muestran mayor rapidez, fluidez en el trabajo, facilitando una transferencia de comunicación, una transferencia de información rápida entre las diferentes áreas, lo que antes no se podía realizar de forma efectiva. De alguna u otra forma también queremos ver cómo están trabajando nuestras plantas, cómo están operando, qué ajustes hay que hacer que lleven a la empresa a tener un impacto significativo en sus ganancias. Y bueno, pues la capacidad de conectividad y monitorear todo este tipo de cosas como pueden ser a lo mejor apagones o fallas en las máquinas, fallas en activos importantes, pues nos pudiera dar orientación a meter sistemas de prevención, ¿verdad? Que finalmente nos minimicen esos problemas o esos apagones o esos fallas que tenemos en las diferentes máquinas, ¿no? De una u otra forma, lo que estamos hablando aquí es de tener una red de internet a nivel industrial. No es lo mismo una red de internet a nivel empresarial, ya que la parte industrial requiere ciertos cuidados que normalmente en la parte empresarial no se tienen, por ejemplo, el ambiente, ¿no? Requiere que todos los nodos puedan estar soportando condiciones extremas, ambientes severos, en donde hay alta vibración, temperatura, humedad, inclusive estar expuestos a contaminantes químicos, ¿no? La flexibilidad de los nodos, el cambio continuo en los nodos, los periféricos de los sistemas de controles es muy significativo. Hay que tener una buena administración de la infraestructura de conectividad. De la misma forma, las diferentes áreas que tenemos en la planta productiva muestran diferentes condiciones ambientales. Algunas son más ligeras, moderadas y a veces muy agresivas. Por lo tanto, no es la misma el cable o conector que se mete en una área limpia, ¿verdad? Sin contaminantes que en un área donde voy a tener presencia de aceite o contaminantes químicos por sosa o por ácidos y temperaturas extremas. También, desde luego, el tipo del tráfico es diferente al que se maneja en las áreas empresariales. Aquí estamos hablando de un tráfico que es rápido, son tramas cortas. Estamos hablando de capacidad de respuesta de milisegundos o menos, 10 milisegundos, 5 milisegundos o inclusive menos en aplicaciones como control de movimiento. Y, desde luego, la forma en que se transmite esa información a los diferentes dispositivos de control, pues es a través de tipo de mensajes broadcast y multicast que deben de ser debidamente administrados para evitar la caída o evitar la degradación de desempeño de la red. Entonces, si se fijan, la parte de la red Ethernet industrial lleva su enfoque y hay que aprender y que hay que documentarse acerca de cómo hacer una implementación adecuada. Entonces, surge la pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que debo hacer para comenzar a tener esa conectividad y poder entrar en el primer habilitador tecnológico de un enfoque de una empresa totalmente conectada, una empresa que va hacia la transformación digital? Bueno, lo que recomendamos como PANDU es precisamente hacer una evaluación y una documentación de lo que se tiene ya actualmente en el campo. Necesitamos hacer esa evaluación y documentar la red de forma consciente, de forma lineada con estándares que ya existen, ¿verdad? En particular, el estándar que aplica para la parte industrial es la TIA 1005. Le recomiendo que le dé una leída a ese estándar. Y si no, pues nosotros como PANDU tenemos algunas talleres o pláticas o inclusive una certificación para industria donde precisamente tocamos estos temas a fondo. Una vez que yo ya tengo la evaluación y cómo se encuentra el estado de mi red, yo puedo proceder a hacer un plan de mitigación para problemas que prácticamente estoy viendo como inminentes en la red. Muchas veces, bueno, nosotros tenemos una estadística que más o menos, aproximadamente el 70 al 80% de los problemas que surgen en una red de comunicación es debido a la media física, es decir, a todo lo que es relacionado con la parte del cable de conectores y eso es por una mala implementación, ¿verdad? Eso es por que se violaron algunas de las normativas, digamos, de las reglas de instalación que pueda acarrear problemas en la comunicación de los dispositivos. Una vez que podemos implementar o tenemos un plan de mitigación o remediación para los problemas de la red, hay que implementar también una estrategia de administración y operación de la misma. Si no tenemos un equipo enfocado en establecer una política de administración, una política de acceso a las redes y de mantenimiento, vamos a caer en el problema de empezar a crear un elefante que prácticamente sea incontrolable. Es decir, he visto casos en donde prácticamente el cliente pierde control de su red, no sabe qué tiene conectado, quiénes están accesando, qué cables son los que llevan a qué dispositivo y entonces eso provoca a la larga tiempos largos de administración, tiempos largos de recuperación ante una falla en la red. Desde luego, ante esta tendencia tecnológica que existe de meter Ethernet por el beneficio que eso representa en las diferentes plantas, pues en las plantas de producción, desde luego implica la migración de redes de protocolo ya antiguo y se requiere de proyectos de modernización para todo eso y envías a tener una mejor comunicación, una mejor visibilidad de lo que está pasando en el piso de planta. Bien, esto es lo que yo les decía acerca de una pobre administración de la red. Empezamos a tener este tipo de escenarios, ¿verdad? Donde yo personalmente caminando en algunas de las plantas, en el piso de producción, me he encontrado con este tipo de escenarios donde veo que prácticamente hay una maraña de cables ahí, inclusive, pues, a medio de enfatizar más esto, el mismo cliente me dice, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí no lo vayas a meter, hermano, porque la vez pasada hasta 30 minutos tardamos en ver que hubo un falso contacto en uno de los conectores. Entonces, cuando eso vemos, prácticamente estamos con la urgencia de poder hacer una remediación de la red y tener, y entrar otra vez en una situación de control de este activo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que si ustedes tienen una red en planta, eviten el punto de decir, oye, pues aquí voy a meter el cablecito rápidamente colgando, porque este es un cable temporal que va a conectar a este dispositivo porque de pronto me llegó y hay que meterlo a la red. El problema es que ese cablecito temporal es el que se queda ya por tiempo ilimitado y es ya parte de la infraestructura sin identificación y sin alguna forma de poder, digamos, administrar todo ese tipo de cosas. Entonces, les recomiendo que tomen una política de administración de la red. Bien, un asunto importante aquí es ver exactamente cómo va evolucionando todo este asunto de las redes. Digamos que estamos aquí representando cuatro escalones o cuatro niveles de evolución en la parte de la conectividad de los dispositivos de campo. El primer nivel fue empezado prácticamente desde los años 1995, por ahí, donde Ethernet empieza a meterse para trabajar en aquellas computadoras que estaban en el piso de planta o suministrando algo de información muy sencilla, pero empieza a tener colaboración junto con las redes de propósito específico de control. Entonces, se formaba todo un esquema de arquitectura donde estaban mezclando redes de tipo de control como DeviceNet, Rio, Data Hub Plus con Ethernet, etcétera. Y resultó al final una infraestructura muy restrictiva, poco eficiente para la cuestión de sacar información, que era el objetivo principal. No se logró prácticamente la convergencia tecnológica con esto y entonces sigue siendo un enfoque directamente a un silo, es decir, a una pequeña área donde estoy metiendo Ethernet, pero está mezclado con otro tipo de protocolos. La siguiente evolución que encontramos es decir, cuando el cliente se da cuenta, cuando el usuario se da cuenta que la parte de mezclar redes no deja nada o inclusive me hace las cosas más difíciles y más costosas, entonces empieza a introducir Ethernet ya como una red de control y de información y de monitoreo. Cuando las prestaciones de Ethernet, los servicios ya son capaces de poder dar o responder a las demandas del controlador con sus dispositivos de entrada y salida a un nivel de comunicación muy rápida, y estamos hablando en particular, por ejemplo, de Ethernet IP, pues ya estamos viendo una red convergente, pero de forma local, ¿verdad? Hay una convergencia, pero seguían siéndose o seguía siendo implementada a pequeñas áreas, ¿no? Inclusive hasta solamente líneas de producción, ¿verdad? Pero en otras líneas de producción también se implementaba Ethernet, pero de una forma, inclusive está utilizando el mismo esquema direcciones IP. Esto evitaba que el usuario no podría conectarse a toda su planta desde algún solo punto, sino tendría que hacerlo en puntos específicos dependiendo de qué tipo de información quería sacar y de dónde quería sacar esa información. Entonces, si es un tipo de arquitectura funcional, sin embargo, seguía siendo el enfoque a nivel de silos. Cuando hablamos del nivel 3, ya estamos hablando del nivel totalmente convergente, ¿verdad? Estamos hablando de Ethernet que en un momento dado está abarcando a todo el piso de planta de producción y está conectado inclusive a lo que es la red administrativa de la organización. Esto prácticamente impulsa y es donde se dispara la magia aquí para hacer que una empresa sea rápida, más ágil, tomando decisiones en tiempo real. Y es cuando aparecen proyectos de innovación, proyectos de reducción de costos, mejora de calidad, ahorro de energía, etcétera, etcétera. Cuando ese es el enfoque, ¿verdad? Ahorita el de la mayor parte de las empresas. Llevar a toda su tecnología hacia un nivel de conectividad tipo 3, ¿verdad? Donde pueda esa conectividad sacar todo eso. Y la forma en que nosotros como Pandu estamos ayudando a nuestros usuarios es a través de una serie de guías que realizamos en conjunto con dos proveedores o dos marcas líderes en sus mercados. Una es Cisco como líder tecnológico en la parte de telecomunicaciones y la otra es Rockwell Automation como una empresa líder en la parte de control de la automación. No significa que no podemos trabajar con otras marcas. Sin embargo, hay una alianza estratégica que nos permite ofrecer un valor muy fuerte al mercado para poder dar a nuestros clientes una serie de información de cómo se deben de hacer las cosas alineado con la parte del estándar, en este caso de telecomunicaciones de la TIA 1005. Ustedes pueden bajar, desde luego, desde Internet. Les exhorto a que lo hagan. Les va a ayudar muchísimo. Si ustedes tienen un enfoque especial a la parte de conectividad de lo que es el piso de planta hacia la parte de la red administrativa, hay un documento que se llama CTWE que significa Converge Plantwide Internet. Es una guía de diseño e implementación. Alrededor de 600 páginas, más o menos, no implica que ustedes lean todo el documento. Es un documento que va segmentado acorde con las necesidades que pudiéramos tener en planta. Por ejemplo, si yo quisiera ver la forma de trabajar una red resiliente para una aplicación que es en particular crítica, ¿cómo hago una red resiliente? Por ejemplo, en anillo. Ahí se muestra en ese documento. ¿Cómo poder hacer, por ejemplo, una conectividad via wireless? También habla de ese documento. De ese documento se disparan como cerca de 17 folletos más específicos en cada una de esas secciones. Se los recomiendo que lo bajen. No tiene ningún costo. Y es parte del valor que se tiene como Pandit, Cisco y Rockwell. En el nivel 4 ya se ve un tipo de conectividad que aún no hemos llegado, ¿verdad? Pero ya en su momento Cisco habla de tener ya no una red en la planta, sino un tejido conectivo que por sí esta red pueda automonitorearse, autodiagnosticarse a través de algoritmos o cuestión de aplicaciones de inteligencia artificial y donde prácticamente cualquier tecnología pueda ser integrada a este tejido conectivo y pudiera ser autoconfigurada para las necesidades que se quieren. Entonces, ya se habla de un modo de innovación totalmente abierto. Bien, ustedes saben, bueno, muchos de ustedes saben lo que es la parte de lo que es el cableado estructurado. Además, el conjunto de... Es un sistema de conectores, cables, dispositivos, canalizaciones, los cuales forman una infraestructura de conectividad. ¿Para qué razón? Para transportar la información, las señales de los diferentes dispositivos hacia los sistemas de inteligentes, ¿verdad? Y para ello vemos que, por ejemplo, nosotros lo que es una infraestructura de cableado la vemos más allá que esto, sino que no es solamente se trata de la parte de distribuir el cable de forma correcta, no es enlazar en cadena los dispositivos de campo, sino se trata en su función más intrínseca de mover información de manera eficiente, de manera segura, que sea confiable. Entonces, cuando hacemos un trabajo de diseño, cuando hacemos un trabajo de implementación, tenemos el enfoque de que ahí va a pasar información que debe ser tratada de una forma, que debe ser movida de una forma eficiente, pero sobre todo segura. Bien, para hacerles un retrato de lo que normalmente pasa en un proyecto de conectividad, nosotros hemos agregado, por ejemplo, esta pirámide invertida para ejemplificarles algo muy importante. Dentro de ese proyecto de conectividad, pues nos encontramos la parte del componente por software, todas aquellas aplicaciones que van a estar corriendo en nuestro sistema nos lleva a tener una inversión dentro del costo total del proyecto del 60% del presupuesto. Sin embargo, el ciclo de vida de esas aplicaciones van del rango de 2 a 5 años. Por la parte de los activos que se meten para el funcionamiento de la red, cuentan con el 23% de la inversión del proyecto total y tienen un ciclo de vida del 5 años. Para la parte de las operaciones de la red, los softwares que se utilizan para el monitoreo, para la salud de la red, pues más o menos tienen una vida útil de 5 años, después hay que actualizarlos y tienen un 10% del presupuesto del proyecto. Pero, ¿qué creen? La parte de la infraestructura de red, lo que forma la parte de lo que es el cableado, los conectores, la parte de los gabinetes que soporta toda esta infraestructura, su ciclo de vida es de 20 años, ¿verdad? Y sin embargo, el 7% es enfocado solamente para la implementación de la infraestructura. ¿Y qué creen? La parte de lo que es el ciclo completo de vida útil de lo que es el mantenimiento de la red, pues prácticamente es alrededor de esta cifra, un 7% y no se le dedica generalmente mayor cantidad de inversión a futuro para mantenerla. De ahí el problema que surge cuando empezamos a tener situaciones de una baja de desempeño en la red, que por cuestiones de crecimiento gradual en el tiempo y que hemos dejado de tener en consideración la administración de la infraestructura de red. Cuando eso pasa, empezamos a tener problemas, no sabemos por dónde atacar y necesitamos la ayuda de compañías que sean expertas en este campo. Por ahí hay una estadística de alguna empresa de estas que se dedican a sondear la parte industrial en donde nos dice precisamente que las empresas de clase mundial, estas empresas que tienen altos índices de desempeño, sus KPIs son por arriba del 80%, dedican una buena parte de su inversión anual a lo que es el mantenimiento y la operación de la red, ver que está funcionando este activo tan importante de una forma adecuada. Entonces, esto es ahí una nota para que ustedes vayan reflexionando sobre eso. Y bueno, para tener precisamente una infraestructura adecuada, una infraestructura que esté ligada con estándares y buenas prácticas, pues yo me permití meter este slide para decirles lo que significa un modelo bien estructurado de comunicación, de conectividad, de lo que es el piso de operación de la planta con la red de la empresa. Al final, lo que se busca en todo esto es precisamente que existe esa convergencia tecnológica entre lo que es la operación, la información que se genera en el piso de planta, en el piso de manufactura, y cómo llevarla hacia los sistemas empresariales donde está el centro neurálgico de la compañía, que es el ERP. Al final, el ERP es el que tiene visibilidad y el control de los procesos administrativos de la compañía. Y por qué no, debería tener también comunicación con el sistema que es el generador de riqueza de la empresa, que es precisamente el piso de manufactura. La realidad es que el 80% de las plantas no lo tiene así. Y es precisamente esta tendencia hoy en día que estamos viendo en los próximos 5, 6, 10 años en que las empresas van a tender hacia conectar estas dos partes de la organización. Para poderla conectar, existe un modelo estructurado por la, generado en la Universidad de Porteux y que fue optado por la ISA 95, este estándar industrial de la parte de control de automatización, en donde nos dice cómo se conecta el piso de planta con la parte empresarial. Y nos dice que esto es a través de un modelo que está estructurado en seis capas, donde la capa más básica es precisamente formada por los dispositivos de campo, los sensores, variables de velocidad, arrancadores suaves, robots, ya inclusive motores, en fin, que ya pueden conectarse de alguna otra forma a Internet para poder comunicar esa información a un nivel 1, donde se encuentra la capa de control. En esa parte, en el nivel 1, es donde encontramos el controlador o el PLC, o también encontramos el control distribuido, o encontramos el control de batch, o el control de movimiento, control de seguridad, etcétera, etcétera. A su vez, esta línea de control, este nivel 1, debe estar preparado para recibir a interfaces de operador donde el mismo elemento, el mismo recurso humano pueda atender las operaciones de su línea de producción, visualizando lo que está pasando en su proceso, visualizando lo que está pasando en su línea de producción, y dando comandos para ejecutar bien las operaciones de producción. Eso se hace a través de un nivel 2, donde se encuentran precisamente las interfaces de operador, computadoras que están mostrándole al operador lo que está pasando en su planta por medio de gráficos, por medio de tablas de datos. Por el otro lado, en el nivel 3, nos encontramos todo este software de administración de la producción, que es donde vamos a encontrar precisamente los reporteadores, los históricos, todo lo que es el manejo de activos, y que se encuentra todo confinado en un servidor de datos. Ese servidor de datos, al final, ahí en el nivel 3, termina prácticamente todo lo que son las primeras 4 capas que representan la parte del piso de producción, y después, lo que se está intentando hoy en día es conectar a los niveles 4 y 5 de la parte empresarial a través de una zona intermedia que vemos ahí y mostramos como industrial DMZ. Esta zona intermedia o también se le llama zona o la capa 3.5, zona industrial desmilitarizada, es aquella donde se meten precisamente los componentes para poder monitorear el tráfico y ver la seguridad de ese tráfico entre ya sea de arriba, hacia abajo o viceversa. Sabemos que la parte de seguridad no solamente está localizada en un solo punto, sino que es una estrategia con un enfoque de seguridad en profundidad, es decir, no depende solamente de un punto, pero necesitamos forzosamente esa capa 3.5 para poder proporcionar información segura entre las diferentes áreas de IT y OT. Muy bien, aquí estamos viendo precisamente un diagrama, un esquema de diagrama lógico general de lo que pudiera ser la implementación de red desde lo que es el piso de manufactura hacia la parte de IT y cómo se conecta hacia la parte de la red administrativa. Aquí estamos viendo los diferentes niveles que estábamos visualizando en el slide anterior, en el modelo de Pordiu, siendo abajo las diferentes cuadros que vemos ahí, los tres cuadros que vemos ahí, estamos ejemplificando las diferentes áreas que existen o inclusive máquinas que podrían existir en la línea de producción. Esos pequeños cuadros están representando la segmentación lógica del tráfico, es decir, que aquí estamos viendo que el tráfico no se está mezclando entre una zona y otra para evitar degradación futura de la red y que si existe la necesidad de una comunicación entre áreas, lo hacemos a través de un switch de nivel de capa 3, que estamos ejemplificando ahí y que está, es un switch de capa 3 que pudiera estar proporcionando la comunicación entre áreas a través de un cierto ruteo. Hacia arriba encontramos dos switch de core que ya tienen una cierta seguridad, tienen también cierta redundancia, ¿verdad? para, nos dice también las buenas prácticas que entre mayor nivel tengamos en la jerarquía para la comunicación hacia arriba, necesitamos forzosamente incrementar el nivel de redundancia. Por ahí está la zona industrial desmilitarizada de la que hablaba hace rato y después ya finalmente tenemos los niveles 4 y 5 donde se encuentra la parte empresarial. Una vez que tenemos nuestro esquema diseño lógico bien implementado en papel y que veamos que también es una red que está funcionando en acorde a nuestras necesidades que tiene una escalabilidad, que tiene seguridad, etcétera. Entonces, nos pasamos a una segunda fase de diseño que es el diseño físico donde entran ahí diferentes digamos hardware para, con la necesidad de poder implementar todo este diseño lógico y que se muestre ya en una estructura física de red. Estamos hablando de gabinetes de zona, IDFs, centros de datos en frontera e inclusive centros de datos a nivel empresarial que nos van a ayudar a implementar todo esto a través de cableado, conectores para propósitos específicos de la agresividad en el ambiente en el piso de manufactura. Bien, les decía yo que todo esto de la forma de estructurar una red pues prácticamente ya está muy pensado ya hace mucho tiempo Rowell, Cisco y Pandy trabajaron muy fuertemente en sus laboratorios para mostrar diferentes tipos de arquitecturas que funcionan, que tienen ya sus parámetros de limitación funcional bien estructurados y ustedes pueden consultar todo eso en este tipo de manuales que están disponibles a los usuarios para que puedan comprender cómo se hace todo esto de una forma adecuada y unido a estándares. Todo esto empieza desde este documento que se llama CPWE que les recomiendo que lo descargue. Bien, y bueno, quisiera yo hablar un poquito más a fondo de lo que significa la robustez de la red a nivel de piso de planta. En el piso de planta, no sé si ustedes alguna vez hayan entrado a una planta, vemos diferentes tipos de ambiente, ¿verdad? Muy húmedos, a veces con alta temperatura porque estamos al lado de horno, alta vibración cuando estamos, por ejemplo, en prensas, en la industria automotriz, no sé, en la industria minera, por ejemplo, estamos viendo cuestiones de presencia de contaminantes, polvo, aceite, ácidos, por ejemplo. Entonces, un cableado normal que nosotros utilizamos en la parte empresarial, pues no dura, dura seis, seis meses a lo mucho cuando empieza a tener ya problemas y el problema principal es que no vamos a saber en dónde está el punto de falla. Por eso es que es importante nosotros tomar en consideración lo que son las normativas, la normativa vigente, los estándares que aplican para la parte industrial. Si bien sabemos muchos de nosotros hemos trabajado con la estándar TIA 568 que nos habla precisamente los tipos de cable, distancias, conectores, arquitecturas, en fin, una serie de cosas para armar nuestra infraestructura en una forma adecuada. Pero si queremos verlo desde el punto de vista industrial necesitamos remitirnos a la TIA 1005 que de alguna u otra forma se alimenta con la TIA 568 pero que tiene sus propias diferencias. Y una de ellas precisamente está en el punto de la evaluación ambiental. La evaluación ambiental es fundamental. Antes de meter cualquier dispositivo, cualquier accesorio de red en la planta es necesario haberlo categorizado en la cuestión ambiental. De ahí el famoso MICE o la evaluación MAIS. La evaluación MAIS no es otra cosa más que evaluar cada área de la planta desde el punto de vista de contaminantes mecánico por ingreso de agua polvo o por cuestión contaminante climático químico o de cuestión de radiación electromagnética. Esta evaluación se califica en un nivel de 1 a 3 siendo 1 el nivel ligero, es decir, lo que nosotros encontramos normalmente en una oficina, 2 nivel moderado, 3 nivel agresivo. Cuando nosotros catalogamos bien cada una de las áreas, podemos directamente fácilmente ya empezar a visualizar cuáles serían los componentes adecuados para esa área. Si a ustedes les ayuda, Panduit tiene publicado dentro de su sitio web un documento que precisamente selecciona los diferentes números de parte como cables, conectores, gabinetes de zona, fibra óptica, etcétera, acorde con la MICE que pueden estar cumpliendo. Se los recomiendo que lo bajen, es un catálogo muy, muy ilustrativo y puede darle un mayor entendimiento de qué es lo que se tiene que hacer en cada una de esas áreas. Desde luego, una vez implementada la red en el piso de planta, antes que otra cosa de ponerla a operar o trabajar, es necesario hacer una evaluación del desempeño de esta conectividad. cómo hacemos esa evaluación a través de pruebas que son ligadas y orientadas a cumplir los estándares que nos muestra la TIA 1005 y se logra a través de varias funciones. Primeramente, meter dispositivos de prueba como estos aparatitos que se conectan en los extremos del cable y lanzan una señal con barrido de frecuencia que nos muestra y nos nos indican cómo está trabajando el cable desde el punto de vista de digamos como excelente conductor de la parte de las señales eléctricas y barrias en frecuencia. Entonces, estos aparatos como Fluke, por ejemplo, tiene diferentes soluciones en la parte de pruebas de cableado y nos puede ayudar a saber si está cumpliendo nuestra infraestructura con la parte de la TIA 1005 si el desempeño eléctrico del cableado es el adecuado y si no, pues inmediatamente cambiarlo y reemplazarlo y asegurar que todas las pruebas hayan pasado con éxito. No solamente se hace una prueba de nivel de desempeño eléctrico sino también a nivel físico. es necesario que una persona que sería un consultor que sabe exactamente de la de la estándar TIA 1005 pueda verificar visualmente cómo está el cable si no está pasando por junto a cable de potencia si no hay dobleces excesivos si no está si está protegido adecuadamente etcétera etcétera. Entonces, con todo eso se puede entregar al usuario un una evaluación de cómo se encontró el cableado si pasaron las pruebas y con eso sus históricos de funcionamiento del cable que va a permitirle asegurar que esa infraestructura es la adecuada para empezar a operarla. Bien, otro punto importante aquí es la seguridad. Cuando estamos trabajando ya para implementar red de internet en el piso de planta pues acordémonos que lo que estamos haciendo es conectar a nuestros activos más importantes hacia lo que es un centro de datos o conectarlo a la red administrativa de la empresa. Esto implica la oportunidad para que ciertas personas no autorizadas pudieran tener un acceso a la red y pudieran estar extrayendo información que es sensible ¿verdad? Y que lo que queremos es bloquearlo detectarlo y bloquearlo ¿no? Entonces desde el punto de vista de Pandu la contribución que tiene Pandu es precisamente en el terreno de la seguridad física en la red y para ello Pandu tiene una serie de soluciones Pandu siendo una compañía que ya tiene tiempo en el mercado dedica 60 ha dedicado 60 años en proyectos de innovación tenemos más de 1100 patentes de producto y eso nos ubica como una de las marcas que está a la vanguardia tecnológica sacando innovación en productos que hacen más fácil la conectividad más rápida y más segura el 82% de las empresas que están las empresas que están catalogadas en Forbes utilizan tecnología de Pandu y como les decía la parte de la seguridad la parte de la seguridad en la parte de la parte física pues es el segundo nivel de importancia en una implementación o una estrategia de seguridad global como tercer nivel está asegurar la parte de los aplicativos de software y el cuarto nivel la parte de aplicación y servicios integrales algunos de los ejemplos que tiene Panduit por ejemplo para el bloqueo de o meter una barrera física de acceso a la red es a través de estos dispositivos que nos ayudan a bloquear los puertos que nos están utilizando o inclusive los positivos que meten llave por ejemplo estos cables que ya están conectados a un switch o al patch panel pueden ser bloqueados por medio de llave para evitar desconexión entonces esto nos ayuda a tener una mayor seguridad en la infraestructura de la red estos dispositivos también tenemos para poder bloquear puertos usd para poder bloquear la cuestión de conectores de fibra óptica tipo lcd perdón lcd perdón y desde luego tenemos los herramientales para poderlos retirar en caso necesario otra cosa que para nosotros es importante en la cuestión de infraestructura es monitorear los servicios auxiliares que proporcionan todo lo necesario para que la red esté trabajando y me refiero precisamente a estos dispositivos de conexión inteligente multiconectores que en un momento dado proporcionan energía a los servidores de datos a las fuentes de poder que se requieren para trabajar la red estos dispositivos que se llaman PDUs o Power Distribution Unit tienen los beneficios de por ejemplo reducir los costos de energía podemos a través de una conexión remota por Ethernet mediante una aplicación que vía web que están ya instalados o embebidos dentro de estos PDUs podemos identificar cuáles son los equipos ineficientes que están dando un alto consumo de energía pudiéramos tener o tomar la decisión de consolidar el equipo que está siendo desaprovechado balancear las cargas balancear la energía inclusive estos mismos PDUs tienen la capacidad a través de una tarjeta inteligente de conectar diferentes tipos de sensores que nos pueden estar monitoreando humedad temperatura la presión de aire derrame de líquido puerta abierta en fin serie de cosas que nos pudieran estar monitoreando cómo está precisamente nuestro centro de datos que es la parte más vulnerable que podríamos tener y que no cualquiera puede entrar también podemos estar estos dispositivos a través de estos sensores podemos estar viendo alarmas por falta de energía alarmas de posibles puntos calientes de una sobrecarga podemos inclusive programar a estos PDUs para que ante una falla de energía y un regreso de esta energía la conexión o la alimentación a estos dispositivos sea una de forma secuencial evitando los famosos picos de carga y que nos puedan estar multando por esa situación estos PDUs de generación 5 que tiene Panduit entonces hay diferentes estilos diferentes niveles de conexión y sobre todo todos están integrados con un módulo inteligente que tiene capacidad de conectarse a internet y puede tener puertos disponibles para conectarse sensores para la cuestión por ejemplo de conectar una llave de tipo digital con una tarjeta de proximidad para poder tener acceso a un cierto gabinete y donde nos va a registrar quién es la persona que se ha metido ahí estas tarjetas inteligentes módulos inteligentes tienen la capacidad de ser monitoreados a través del protocolo SNMP versión 3 para la cuestión de seguridad y en particular nosotros proporcionamos tres años de garantía en este tipo de equipos PDUs de generación 5 y si necesitamos una garantía extendida que se requiere una garantía extendida podemos hacerlo hasta 5 años por garantía extendida es importante también decirles que la cuestión del monitoreo del consumo de energía prácticamente estamos rangeados en proporcionar una exactitud de más menos un por ciento lo cual les ayuda mucho a tener a poderlos tener en cuenta para monitoreo del grado de consumo o facturación del de la parte de energía si es necesario estas PDUs se pueden trabajar en esquema redundante para proporcionar un efecto de switcheo en caso de alguna falla por alguna razón estos PDUs tienen también una capacidad adicional los cables tienen un cierto seguro de tal forma que si uno por alguna cuestión de movimiento en el gabinete pasa el brazo o usualmente pasa el brazo y cuando no se tiene este seguro puede llegar a desconectarse algún equipo importante bueno estas PDUs tienen precisamente ese seguro aunque ustedes jalen el cable no lo desconectan verdad o la otra opción es tener este tipo de cinchos que se puedan asegurar directamente a la a la estructura de la PDU este es precisamente el controlador de red inteligente que les decía que son que forma parte de las PDUs esta no es fijo esto es movible yo puedo quitarlo bajo potencia y puedo pasarlo a otra PDU es tiene un servidor web que me permite monitorear todo el estado de la PDU a través de una interfaz gráfica y puedo estar viendo exactamente los consumos de corriente de voltaje temperatura humedad etcétera etcétera desde todos los sensores que pueda tener yo ahí tenemos una visibilidad local a través de pantalla de visualización OLED con tecnología OLED y un puerto USB que nos sirve también para actualizar en caso de mejoras poder actualizar estos equipos de una forma fácil bien les quiero hablar también ya por último de lo que significa el monitoreo de la salud de la red esto lo hacemos a través lo podemos hacer a través de software en particular Pandory tiene un software que se llama IntraView que nos permite visualizar completamente la infraestructura de la red dándonos la topología que tenemos actualmente que nos muestra un mapa de la red podemos estar viendo cuáles son los dispositivos conectados los que se han desconectado y están teniendo intermitencias nos dice si yo doy click a uno de los nodos me puede mostrar información más específica como la dirección IP la MAC address este inclusive quien es el fabricante de ese dispositivo y a veces hasta el modelo esto lo hacemos a través del protocolo SNMP podemos tener un levantamiento a través de meter toda esta información en una tabla en Excel y poder tener exactamente visualizado cuáles son los dispositivos que se están conectando en qué parte en qué puerto del switch podemos hacer una despliegue donde está en nuestro layout de la planta y podamos distribuir los nodos acorde con nuestro conocimiento de dónde está geográficamente el nodo en el piso de la planta y de esa forma tener una visualidad mucho mayor y más inteligente de nuestra planta ¿qué tipo de problemas podemos detectar con este software? por ejemplo la aplicación direcciones IP y direcciones MAC pérdidas intermitentes causadas por violación o ruido por ejemplo algunos dispositivos que ya con el tiempo comienzan a degradarse en rendimiento en aquellos topologías de tipo redundante pues problemas en la cuestión del cableado o problemas de operación no sé algunos dispositivos ajenos a la red y que se conectan por primera vez por ejemplo laptops de un contratista para hacer algún servicio cuestiones de operación de tráfico tipo de tráfico que podamos estar teniendo ahí en fin una serie de cosas que se pueden monitorear con este software y que nos va a ayudar desde luego a detectar rápidamente posibles fallas de operación esto nos ayuda rápidamente a evitar a cortar los paros por este tipo de situaciones relacionadas con la red o a evitarlos precisamente y tenemos otra solución que se llama Synapse es una solución muy interesante porque son sensores que actúan en una banda inalámbrica de 900 MHz o 2.4 GHz en donde yo coloco estos sensores en activos muy importantes para mí por ejemplo motores muy grandes robots que en un momento dado si hay una falla me pudieran prácticamente parar mi producción por un cierto tiempo eso implica pérdidas a veces de miles de dólares y si yo lo estoy monitoreando continuamente puedo saber si existe ya una desviación en su operación gracias a este motor a través de software ¿verdad? y poderse ver por ejemplo si hay problema en el motor por una cuestión de valeo sobre calentamiento vibración etcétera entonces esos sensores son 25 diferentes sensores que pueden estar midiendo consumo de corriente voltaje temperatura humedad vibración etcétera etcétera y lo reportan directamente hacia lo que es un concentrador y ese concentrador ya vía ethernet va directamente hacia un software que se puede estar instalando directamente en una computadora local o a un servidor y finalmente les salvo este dispositivo que también muestra seguridad desde el punto de vista del operador en la cuestión de sus tareas comúnmente hechas en planta la necesidad de que muchas veces el operador de mantenimiento tenga la necesidad de abrir un gabinete para revisar el estado de algún dispositivo o hacer alguna modificación o algo dice la norma que no podemos abrir algún gabinete que está conectado directamente y está trabajando lo que se tiene que hacer normalmente es apagar el gabinete y una vez que los niveles de voltaje hayan descendido y que no representen ya un riesgo para el operador pueda tener acceso ¿cómo hacemos para monitorear que prácticamente los niveles de potencial hayan decaído a un nivel de seguridad precisamente con este dispositivo que se llama Verisave el cual se conecta de una forma específica a estar monitoreando las tres fases de alimentación de un tablero y en el momento que nosotros realizamos la desconexión de ese tablero para poderlo intervenir pues este dispositivo nos va a medir exactamente el nivel de voltaje de los dispositivos para evaluar que ya todo esté en un voltaje apropiado bajo para poder tener el acceso seguro a ese gabinete bien con esto yo concluyo mi intervención y doy paso para la sesión de preguntas y respuestas muchas gracias Alfredo voy a dar lectura a alguna de sus preguntas nos dicen el software tiene costo funciona con cualquier marca de equipo activo necesita alguna capa en especial si el software si tiene costo y va en función del número de nodos este software puede actuar prácticamente con cualquier dispositivo que esté trabajando en el estándar Ethernet de 602.3 y va a través del protocolo SNMP acorde con eso cualquier dispositivo que esté trabajando en este protocolo que es el estándar de Ethernet pues pudiera estar siendo monitoreado viendo fallas viendo también qué tipo de fabricante etcétera entonces es la forma de hacerlo estamos trabajando hoy en día para que el mismo software pudiera ya estar trabajando con protocolos ya específicos de control que trabajan sobre la capa Ethernet me refiero por ejemplo a protocolos CIP Profibus etcétera para poder monitorear ya también directo bajo este protocolo muchas gracias nos preguntan nuevamente acerca del software cómo se dimensiona si se dimensiona en base al número de nodos tenemos licencias que van desde 125 dispositivos hasta mil y tantos dispositivos actualmente estamos ya prácticamente ya hemos lanzado todavía no lo tenemos en México por aquello de la famosa NOM que nos han impuesto pero ya la unidad de negocios ha trabajado en un dispositivo un appliance electrónico que tiene ya el software cargado ya instalado lo único que hace falta hacer es comprar este dispositivo que cuesta alrededor de unos 700 dólares y lo que hace es comprar la licencia también para activar este dispositivo y en base a la licencia se activan en el número de nodos de monitoreo el dispositivo es muy sencillo ya no es necesario que uno tenga invierte tiempo en configurar y hacer lo que normalmente se requiere en el software sino que simplemente se parametriza rápidamente en el dispositivo y en automático se conecta bueno ustedes conectan la red a un puerto y en automático el dispositivo empieza a trabajar escaneando la red dando información alarmas etcétera y mostrándolos en el vía web hacia su computadora gracias nos preguntan existe existe algún curso que dé más detalle de que hablados con estándares industriales que imparta Pandit si es así podrían compartir alguna liga si efectivamente nosotros tenemos algunos cursos en línea que pueden ser tomados también existen nuestras certificaciones y nos preguntan en qué tipo de industrias ya se ha implementado una solución de cuarta generación si nosotros estamos trabajando activamente con compañías como Rockwell como Cisco y actualmente no bueno hay hay empresas que ya están con un gran porcentaje de conectividad y empezando a tomar ya los beneficios de una industria totalmente conectada y transformada digitalmente hay por ahí dos o tres casos que ya están prácticamente muy avanzados en esto otras empresas están iniciando esta jornada este trayecto este camino hacia la transformación digital y básicamente las industrias que puedo yo mencionarles están principalmente en el en el ramo alimenticio por ahí también algunas farmacéuticas que también están trabajando ya en esto pero bueno digo desde luego son empresas que siempre han tenido mucho empuje en sus cuestiones de desempeño económico este entonces son las que más adelantadas van en este sentido muchas gracias nos están preguntando acerca de los documentos que compartiste en esta presentación y les comentamos que lo vamos a se los vamos a adjuntar en un en un correo electrónico que van a recibir el día de mañana con la grabación de este webinar correcto gracias y también nos preguntan acerca si se ha implementado en algunos otros proyectos de latinoamérica y no sé si tengas algún comentario de alguna experiencia respecto a esto bueno sí por ahí hay una empresa que está haciendo que ya terminó la fase de pruebas se hicieron varios proyectos piloto y esto alrededor de en el resto de latinoamérica Brasil particularmente está Costa Rica y algunos por ahí hay otro lugar donde se implementaron ciertos proyectos piloto y están ya listos prácticamente con arquitecturas con lista de materiales necesaria para poder implementar esos proyectos en el resto de las plantas para este cliente entonces este sí se ha hecho mucho que yo sepa en Centroamérica Latinoamérica muchas gracias al momento son todas las preguntas que tenemos el día de hoy les agradecemos mucho su participación y los invitamos a seguir pues nuestras redes sociales y ahí les vamos a estar presentando los siguientes temas que estamos viendo en nuestro miércoles de soluciones nuestra próxima sesión será el 18 de septiembre y hablaremos de audio y video soluciones de audio y video pues muchas gracias y esperamos que tengan un excelente día muchísimas gracias a todos gracias gracias damos por terminada esta sesión hasta luego chau Gracias. Gracias.